Esta dupla PSOE, Podemos y además sus socios Bildu, Etarra, Esquerra Unida y toda esta gente son como la langosta y van tomando poco a poco el control de los poderes del Estado, ¿verdad? Que entonces, les digo algo, si creen que su monarquía constitucional es muy monárquica les invito, más bien piensen que es una república que funciona bastante bien y yo sé la connotación que tiene la palabra república aquí en España y quienes la promueven pero hablo del concepto de república como separación de poderes eso es lo que pretenden ellos, diluir esa separación de poderes mantener una fachada que parezca que aún sigan funcionando pero al final, ¿qué sucede? que dicen, el judicial dice, no, vamos a retirarle los cargos a Puigdemont no, Pablo Iglesias no es victimario, es víctima No es un verdugo, sino una... Todo resolución...